Las campanas de la Catedral de Mallorca te dan la bienvenida. Hoy vas a descubrir la historia y los secretos de este símbolo de la ciudad. Una catedral hecha de piedra y de luz. ¡Vamos allá! La visita empieza en la antigua sacristía, llamada Dalsbarmells, porque aquí se vestían los niños cantores con sus túnicas rojas. Estamos en el primer cuerpo de la Torre Campanario. Sobre nosotros se encuentran las nueve campanas de la Catedral, cuatro de ellas de fundición medieval, cada una con su timbre y nombre propio. La de mayor tamaño es Aloy. Pesa nada menos que 4.500 kilos. Para moverla eran necesarios ocho operarios. Podrás verlas y visitas las terrazas. Tras ascender por la Torre Campanario, tendrás todo palma al alcance de tu mirada. Hoy en día, la poderosa voz de Aloy sigue sonando en la celebración del Corpus Christi. Las nueve campanas continúan convocando a los fieles, anunciando funerales y acompañando procesiones. Hoy quieren acompañarte en esta visita para que descubras la historia, el arte y la simbología del monumento más importante de la isla. Si preguntas a las gentes de Mallorca, te dirán que la SEU es el edificio más precioso del mundo. ¿Quieres descubrir por qué?